No es un grupo ahí por los que no tengan mucho oído, los que no se canten muy bien, porque con tanta gente no se nota. Así que no es un grupo ahí. Esta canción se llama Tu piel. Y como no sé lo que más de uno, más de una, vamos a hacer un pequeño ensayo. En el estudio le decían así como Dime que tu piel será mi piel Y dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo Dime que tu sal será mi piel Salida de mis labios, salada y transparente como tú ¡Ey! ¡Hasta hay una fideaíto! ¿Por qué lleva de coro? Los niños cantan de ahí. Bueno, venga, vamos a vosotros a llevarte un poquito, ¿vale? Gracias por estar ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu piel Puede volver De tanto amor Que toca conmigo Todo lo que no sé Tu piel a veces te tiende y a veces se ofende Pero al final por tu piel se desprende El dulce y el aroma del amor Así tu piel es como un padre y sufrir Un dulce de tu muerte Es una barrera cierta que cuando se te despierta No puede parar la fuerza de las sombras Tiene que el piel será mi piel Y dime que el cuerpo será como mi propio cuerpo Dime que el sangre será mi alma Arriba de mi cabello Amada y transparente Un dulce de tu muerte Un dulce de tu muerte No puede parar la fuerza de las sombras Pero al final confía y se deja llevar a ti Es una armadura blanda que cuando se te desmanda Sofrece a cualquiera que la quiera entera Dime que tu piel será mi piel Y dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo Dime que está en plena vida Arriba de mi cabello Arriba de mi cabello Y dime que tu cuerpo será como mi cabello Y dime que tu cuerpo será como mi cabello Dime que está en plena vida Arriba de mi cabello Arriba de mi cabello ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias Ha sido un enorme placer Estar ahí con todos vosotros Y gracias por ser bien 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 Gracias a todos Si me pudiera arreglar corazón la arreglada como todos Amén ¡Gracias!